¿Pero me emitir invasión de Leagy? Sí Riendas a la sala y ya está, y a mí me deja Sí, pero yo no sé, tú estás en consuelo directamente Quiero bajarle más el volumen a esta mierda, tío Como quieras Menos mal que me he editado Uy, espérate Qué bonito, ¿no? Que estaba desmuteado en el juego Yo lo tengo tapado Claro, pero me veías por ambos lados No Ah, ¿no? No Pues pensaba que sí Pensaba, pensaba A ver Pero he encontrado un dossier Referiendo a algo que se llama Operation Kraken El dossier también detiene una reunión de alto nivel Un saludo Un saludo Lo que estaba pasando No Esto es lo que está pasando Bien No ¿Qué bonito es? Es increíble como se ve el puto juego, ya te vas en la nuble, ya te lo digo Ah, que eres un hombre ahora Si, me he cambiado a un hombre A por si molaba la mujer Vamos al primero ver el mapa Y este mapa no lo vi Hostia Y hay que ir hasta el centro Son mapas más pequeños, el primero era enorme ¿Qué tenemos? Busca y mata a Fabian Richter Me encuentro en la reunión de la operación Hay varios que se encuentran en una reunión Si, Richter, Sail y Bull Vale, pues venga, vamos para allá Yo tengo que poner habilidades Yo le voy metiendo habilidades de foco Ah, bueno No me asustéis No, que hay gente ya ahí abajo Los acabo de ver desde lejos A ver Voy a empezar a investigar Un poco Espérate, no te muevas Vale, ahí hay otro Algo más se ve Sí, aquí Vale Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí arriba hay otro Esto no me gusta Esto no me gusta Tranqui Eso no me dice, andan camiones Bueno, pero lo de los aviones es para Para que podamos usar Hacer ruido En el momento En el momento en el que pasen Hay varias cosas A ver si veo algo más Un momento, eh Una gárgola Esto si disparabas Y tal Se caía Y la ruta es ahí Hay moto Hay moto debajo del puente Ahí Vale, acabo de verlo bien Esta gárgola Puede ir Ahí hay otro Yo los que estoy viendo Ya desde aquí Los voy marcando No tenemos aún nadie Que nos ataque No de momento Hay un francotirador En la ventana Escúchate ¿Dónde? En esa En la En el puente En el cuarto pilote Míralos, míralos, míralos Ahora como refleja De hijo de puta Lo veo Aquí Ese, ese, ese Que vista, eh Es que está reflejando Ahora ya Es que me da miedo Porque hasta puede ser Sí, pues son dos Tiene otro dentro Esperate No me ha dejado marcarle Sí, por ahí hay otro ¿Y aquí qué tenemos? Carretero Donde Donde el francotirador Hay algo más Hay alguien más ¿Dónde el francotirador? A ver si le puedo marcar Voy a venir aquí abajo ¿Qué haces? Meterme aquí A ver si hay alguien por aquí abajo Vale, pero ten cuidado No, ten cuidado Voy a disparar Vale He visto otro Ahí hay otro Deberíamos Dis... Mira Voy a hacer una cosa Voy a esperar a que pasen Las avionetas Vale Vale, el camión El camión Ahora Está haciendo ruido Ah no Los dos a la vez El camión y el coche Me lo voy a cargar Va a ser difícil Va a ser difícil Porque este Vale, perfecto Ahora hay que cargarse al otro Yo tengo que tomar las avionetas 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 Voy a buscar No jodas El de la ventana Te has cargado El de la ventana Que bebé Cuanto menos francotirador Es mejor Pues ese Si no te lo llevo Si no le llevo Ver el reflejo Nos mata Eh Hay uno que está viniendo Para aquí Otro Buen ojo, eh Algunos quedarán Se quedarán Como En estado de peligro El que sabes Eres tú Así que Ah, sí Que se os queden por ahí Y ya está Perfecto No entiendo lo del alcance Ah, que No, 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 no Y aquí tienes con esta mierda No me había dado cuenta Que el francotirador Tiene Que tiene 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 Zoom Si, claro Eh Ah, vale Todos los francotiradores Tienen zoom Y luego tú puedes ponerlo Para que tenga Más o menos alcance O sea, puede llegar A 600 de alcance Ya, 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 ya Eso es lo que no me esperaba yo Cuidado con este Que está viniendo Ya, ya, ya Me voy a Ocultar aquí En los yerbajos Y me oculto aquí En este lado Le voy a llamar la atención Si, vale No, espera, no Ya viene él Viene él, viene él Buena Vale Nos vamos componentando Mucho mejor, eh Si Voy a pillarle el arma ¿Hay alguien? Había otro Ahí abajo No nos vamos a quedar Sin balas Sí Cierto No, ya se lo escogí yo Voy a coger a este La munición Ahí se le puede No Oh, moto, 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 moto Ya, le he visto, le he visto Pero con esta no me marca Ah, sí, ahora sí Ahora has marcado tú Le he marcado yo O sea, con la pistola No se puede marcar Bueno Bueno Ay Qué pena Un momento Oh, oh Puede que haya Vale Ya está Ya no saben que estamos por aquí Ha pensado que iba a venir una invasión del eje Que va Voy a aprovechar el ruido Y con el ruido Nadie me ha escuchado Vale Los de la moto Se van por aquí Tenemos que ir por la parte de abajo Porque el camión nos va a necesitar Cuidado Los de la moto Dan vuelta Frango tirador ¿Dónde? Yo no veo el reflejo Yo lo he visto Ahí lo tienes ¿Ventana? Me imagino No ¿No? ¿Está abajo? No, no, no No, está marcado ¿Lo ves? Pero voy a aprovechar Arriba Hay uno arriba andando ¿No? Mierda No le he dado Vamos a seguir Vamos a seguir Encontrar un cadáver Cuanto antes nos vayamos Sí, han encontrado un cadáver Pero venga Hay que moverse Saben que estamos por esta zona Una cosa Yo dejé bien puesto La calidad ¿No? Bueno, sí, claro No lo cambié Vale, vale, vale Bueno Me quería asegurar Joder Putas moscas Me cago en su puta madre Bueno, viene uno Viene uno Que me detetó Lo siento Que va un poco lento Y me cuesta Pero bueno Bueno Me cuesta Pero bueno Estamos jugándolo Aprovecha 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 Avión No, es imposible Se ha metido Para dentro No hay nadie Desde este punto de vista Al que poder dar Necesitaría Una posición Más elevada El que está Allá arriba Sigo en el En el A media altura Si Hay más, mira Vamos a hacer una cosa Que va a romper ya Ah, no Está escondido Ya está Uno ahí Ah, mira Un cortacadenas Bien Ostras Vale Esto Estás arriespadísimo A ver Quiero que Sea un alcance ¿Cuánto está? 200 Bien Yo no entiendo Cómo Contralas tantísimo De esta Es que es acojonante Yo no entiendo Cómo controlas Tu tanta distancia Pues Lo que he hecho Ha sido Con los prismáticos Mirar la distancia Que le pone Que le marca Y ya está ¿Sabes? No sé si me has entendido Un por ocho O sea, por ejemplo Tú pones Pones los prismáticos Y cuando te pones Encima de un enemigo Te pone Distancia X 195 Claro Si te pones Si te pones 100 Tú apuntas Con el francotirador Y le pones Al alcance 100 Así no tiene No tiene Tanta caída De balas Lo dejas En 50 Tienes que subir A esta más alta Para que le llegue Ah Mola Tu vas moviendo Moto, 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 moto Vale No, pero están Se pasaron Vale, se pasaron Vale Van a venir El otro Por allí va a verle Vale, ya lo vi Es que está arriba, ¿no? Si Las Las Se ha buggeado Se ha buggeado Se ha buggeado Un poco Venga, vamos Cuidado con el camión Que viene por aquí No pasa nada Es que yo no me estoy jugando Porque estamos jugando Es un problema Eso que es Explosivo Ah, que pone los metros Tío Ya pone aquí los metros Claro Te estoy diciendo Aquí también los marca con el flanco Explosivo, vale Vale, pues estoy aprendiendo cosas Gracias 200 Vale, pues ahora 200 Tengo esto en alcance de 200 Y el que está aquí abajo Está No, está alejando Y tú ¿Y este a cuánto está? A 152 100 Vale, a 100 Al alcance de 100 A 1 A este que sale la puerta Ahí siempre lo iba a cargar yo Moto Vale, me han escuchado Mejor Que me escuchen Que me escuchen Están aquí abajo Es que tú te sabes Todos los ángulos del juego Chaval No, que va No lo sé Es que desde aquí No le puedo disparar Incluso me he puesto Un arma silenciada O sea, lo mejor es ponerte Almas silenciadas Usar sonidos de O sea, los Los sonidos del entorno Usarlos ¿Qué? ¿Nos vamos a dar una vuelta en la moto? No No te dejan Podemos agotearla Lo único Vale, ahí hay uno delante Hostia Lo vi Pistola Pistola Hermano Hermano Vale Que no muere Es invencible Hijo de puta Muerto, muerto Venga Muévete Una granada tengo Pulición de metralleta Venga Hay que tener Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Le vi ¿Le vas a meter un francazo O le vas a meter un pistola? No, no, no Solo lo he marcado Me ha visto a mí Que me quede de pie sin querer Oh, niño Cuidado Cuidado detrás Había aquí otro No lo había visto el otro Si es capaz de venir hacia aquí Viene uno, viene uno, viene uno Queda otro aquí en la izquierda Vale Me reanimo No, no, estoy yo Al lado tuya No te Bueno De igual De igual Bueno En algunas partes Entro yo ¿No? ¿Y esto qué es? Vale Estándar Vale Me parece genial Eh Registra todo uno de estos Si quieres Que no te he dejado casi Estándar ¿Y las estándar son para la pistola? ¿O son para la metralladora? No, para la escopeta O sea, la metralladora Vale Vamos entrando Pero la metralladora no tiene significado ¿O sí? Eh La que yo me he puesto Si tiene Yo tengo la Wild Gun Claro Yo tengo la Wild Gun Esa, esa, esa Ah, pues sí Esta sí tiene silenciador La metralleta Wild Gun Sí Aún así Míratelo por si acaso Por si la tuya tiene o no ¿Y cómo le veo la información? Te equipas el arma Y miras El El este Mira Tú te equipas tu arma Y si ves que tiene En la punta No, la tuya no tiene No, no, no No tiene La mía sí tiene ¿No lo ves? Pues eso Eso es lo que a ti te falta Claro, es que si no Tengo que Tengo que ir con la pistola Si no, no tienes que ir a pistola Claro Pero la pistola Es que te de muy pocas balas Eso O enmascarar tu sonido De alguna forma Vale Hay gente 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 Hay otro ahí Y hay gente Le iba a disparar con el avión Con la avioneta Pero no Ya Ya, ya Iba a hacer lo mismo Eh, eh, invasión Bueno Una A ver Una 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 invasión Una A la segunda la quitamos Como nos mate Se nota bien que es el tío De momento Si no usa el teléfono Aunque podemos sabotear el teléfono Y que le explote Lo que quería hacer yo Antes Hay uno Por ahí Adelante Yo le disparaba Le disparaba a ese tío Eh Eita Ya está Pero con ese Mientras que está Pasando el avión Puedes disparar Como fácil Vale Me ha visto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Hijo de puta Arriba No sé Me ha matado Me ha matado ¿Dónde estaba? Arriba en el Hostia Puto Madre mía Desactivar Invasión del eje ¿Lo quitas? No, no, no La siguiente Pero ya sabemos Los puntos débil Dos por cada misión Y ya está ¿Eh? Vale Sí, estamos igual Estaba arriba Ahí en ese Saliente Donde está este árbol De frente No está la fuente Joder Madre mía Que vi que un flow Estaba entonces No, no Vamos por el lado De su puta madre No, sí, ya Otra más Ya estoy apuntando Allá arriba Sí, ten cuidado Mierda Espérate, espérate Es que saben que estamos aquí Vamos a movernos Vamos a movernos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Por tumbarme Por tumbarme y todo O sea Quedarme así No me deja bajarme Ahora Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno Cojones, madre mía, chaval No hay gente cruzada Hay gente arriba Hay gente arriba Hay gente arriba Yo me tumbo Me está dando la sensación De que el tío puede estar ahí Hace cuatro años Puede Si yo antes conseguí matar A la de Esquipa Hostia, que música más épica Me acaban de poner Ya Vamos Muévete, muévete Mierda Vamos Uy, aquí no se la puede liar Eh, está ahí Vale, lo he visto Es el que está allá arriba Tiene pinta Es ese que está allá arriba Es ese, ¿no? No Es ese, no lo sé Ten cuidado Yo creo que no, eh Pero yo tampoco Está detrás No sé dónde está Te puede dar, te puede dar Yo estoy muerto Puto ¿Es este? Creo que sí es Mírale Mírale que es que la promo Pues nos engañaron, eh Te lo dije Estaba en la ventana Te lo dije Hasta luego La invasión de LG Habla de la invasión si quieres Porque te dan experiencia, eh Dos Llegan dos de sobra Que es difícil salir de estas dos, no Ahora tranquilo que ya no saltan Ah, vale Ahora hay gente normal Cabrito Que ese ya iba yo Oye, hicimos de disparar Al otro 190, eh Se la comió entera El otro estaba justo ahí Aquí Estaba allá arriba El de antes Menudo camino Menudo posición Cambio rápido Si me dejas A ver si me he metido un francazo Te equivocaste Está alerta Bueno, que lo esté No me importa Viene, 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 viene Bajo, ahí, pajo No, no Hay otro ahí dentro Me encanta como se le ilumina la cara Toma el que está dentro Y esto no tiene el RTX, ¿no? No juego No sé, venga Hostia Podemos subir por el Tira Eh, que rebajo Súbete, puto Muere puesta, eh Me engajera Pues aquí no hay invasión del eje, ¿no? Bueno Hostia, la puta madre Que nos parió Lo siento mucho Pero hay que hacerlo Se me ha buggeado Recargando El arma Se me ha buggeado Este arma No lo puedo disparar La metralleta No me deja dispararla Está todo el rato Recargando Mírame Yo te veo normal Detrás Oh, yo, 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 yo Pues no A mí no me deja usarla La metralleta no me deja usarla, eh Es que no me deja Vamos a ir subiendo Venga Empiezo de ir de aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Venga Por aquí Mierda Mierda No De verdad Si no llego yo Si no llego yo No cuenta, eh Ven Vamos Cómete Joder Qué mal va esto ¿Por qué no lo deja subirme? No sé si le puse la bomba La puse ¡Ay, mierda! Cuidado No me funciona bien el No está Pum Mierda ¿Qué? El otro lado Vale Muerto Venga Detrás Detrás Corre No No, no puedo ¡Hala! Pedazos altos Jajaja Dios Vale Vamos a intentar que no Vamos a intentar no llamar la atención Anda Jajaja Jajaja Ojos agarales que no llamaramos tanto la atención, eh A ver cómo entramos La cosa es entrar Ver por dónde entramos Ahora Ahora, ¿no? Sí Puesto Bien A ver, déjame ver el mapa A ver, vamos a ver por aquí Es que hay un cami... En el camino Por ahí Voy a hacer una cosa ¿Cuál cosita es? Una cosa bastante chula Ahora verás A ver... Nada No quiero poner Una mina Yo tengo minas de... Anti-tanking Y tengo granaditas ¿Y qué diferencia hay con la otra canada? Adhesible Ah, vale Mira, un teléfono Cuidado Ahora cuidado Hay uno enfrente Uno enfrente Déjale, déjale Me ha visto Sí, pero yo no tengo silenciador en esta Mierda Ya Pues ten cuidado Y es la que me hace falta Como poder disparar ¿No? Ahí vienen por el chat De verdad Cuidado, cuidado Con un flate Quédate ahí, quédate ahí Cuando yo te diga Vienes Hostia Hay que dispararle a ese Que te pongas ahí, amigo Morrió o no? Mierda Corre Corre hacia esta puerta Corre hacia mi puerta Ya Vale, ya está Ya está Agánzate, agánzate Agánzate Bueno, no estamos haciendo nada mal No Ojo No me dejan recargarla Bueno, está igual Por aquí Estábamos por una zona muy visible Tranqui A ver Cuidado, cuidado Gente encima Les matemos una bomba No, espera Eso es típico Ahora Pasa, pasa, pasa Vente aquí Vente aquí Aquí, aquí No Para que corres No corras No Sabes que te oye Sí Sí Ya me doy cuenta Ese está mal Ah, no No hay otro Venga, ven Por aquí Corre Vente aquí Vamos Sube Bueno, no está tan mal Aunque ve un lag Ya, bomba Bomba Uto Venga, sigue Vente aquí Vente aquí Vamos a ir por aquí Bueno, no está mal A ver, Franco Sí Cuidado Y aquí hay uno Me lo cargo No No puedo Ya, muerto Cuando puedas Oye, yo sí Que me estoy desangrando Que si yo muero Tú también mueres Compañero No te vas a morir Que me tienes a mí No, ya Venga, por aquí Vamos ¿Qué es esto? Coño Vale, pues por ahí no Por aquí, ven Hostia Se acabó Sí Dios, cuántos son Decías Se acabó Por otra cosa Al final Se nos va a hacer La sítima mañana Si según es así Ya te lo dije Dos no somos capaces Uno por día Y Y va bien Hay que correr Hay que correr Y entrar Y sí o sí Hay que entrar por aquí Vale Doble Doble No jodas Puedes matar a dos seguidos Puedes matar a dos seguidos Sí What the fuck Bombito Teníamos 10 Mira todos a los que matas Joder, tío Te voy a echar una mano Con la bomba ¿Cuántos quedan? Hay más, eh Venga Entra Ah, toma por saco, chico Entra Espera, me curo Por aquí Debemos entrar Vamos Uno fuera Venga No No pongas la bomba Acúrate No Se activa la Se activa la Creo que ni la tibet No hay nada en el suelo Así que Vale Yo voy a hacer una cosita Por eso no quiero poner esto En la mano Esto es un Tanto te cubro Una botella Mientras tanto te cubro Botella Botella Detonador Renuelo con detonador ¿Cómo? Oye, ya Yo sí Venga Ya estoy, eh Yo estaba viendo eso Hay muchas cosas que no entiendo Vale, venga Hay que seguir Mina con su nuevo Pero eso es lo que vale Por aquí Y ahora con cuidado Hay gente que no sabe Que estamos aquí Cuidado Hay una escalera Detrás Dos Vale Solo me queda una bala No No, 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 no Muérete Tú muérete Muérete No te puedo creer Si aguanto No aguanto Nos morimos los dos En el mismo sitio Dale Dale Pero ya sabes por dónde es Ahora no sabemos Si salimos más arriba Ya, también es verdad A ver Si no, ya sabes Correr Y ya va Sí Salimos más arriba Bien Uy, cuidado Pues venga Cuidado Es de la derecha Es de la derecha, eh Oh Cuál desodio Venga Hoy estoy sin vida Me cargo al de la torreta Madre mía Ahí lo va Boom Lo has partido a la mitad Chaval Sí Igual que es Dios La virgen santísima Vienen por detrás todos Ya no tengo Ahora sí que no se va a poder Tirales una granada No tengo ya Tengo un señuelo Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada Quiero probar el señuelo Es que ni siquiera me deja recargar este arma Se queda bugueado O sea que el huevo es tan moderno Que también se queda bugueado Sí Sí, es una gracia Bueno, hemos movido Mira toda la imagen que nos hemos movido Bueno, ya ves Yo a ese Si pasa el avión Le reviento la puta La puta cabeza Ay, Dios Fuera, hostia Déjale, déjale Que le den por culo Ya estoy harto Podemos poner una mina en el medio del camino Por detrás, por detrás Ya, ya, ya Guau, me metí en el medio Pues cosa mía Saluda Quiero ver como matas a dos Ah, bien Igual es que tienen que estar demasiado juntos Que creo que es el problema Algo Algo Mira antipersona Algo así Aunque está demasiado En Demasiado mal colocado No lo veo Ah, lo veo Nada, nada Joder Con la velocidad De la torreta Y está este Y está los que vienen detrás Venga, tira Tira Me van a matar Tienes vendos Venga Voy a correr Vamos a entrar por aquí Ven Por aquí, por aquí No, no, no Sí, por aquí Pero agachado Uno aquí Vale, bien No me queda munición casi Yo dos de ocho Yo dos de ocho en la pistola Le cojo a este Le cojo a este Entra, entra, entra Cárgatelo, cárgatelo Tengo una granada Tengo una granada Carga de moral, balas Perfecto Lo que odio es este Arma Que se queda Ahí bugueado Otiquín 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 Eh Dios mío Que el niñazo lo acabo de meter Vale, hay que seguir Vale, espera, espera Que me va a curar en Teru No voy mal, eh Hay que subir Hay que subir Hay que subir Necesito cosas Necesito cositas No, hostia, la virgen No me jodas Que vienen todos por detrás Dios No te maten Te he perdido No te maten Tú 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 ponte a subir Sube a la planta de arriba Y venga ¿Pero por dónde has subido A la planta de arriba? Por fuera Ah, vale Ah, vale, por aquí Claro, claro Si encuentras un botiquín avísame, eh Yo voy bien Yo voy bien Yo ahora voy bien Joder Vale, estás del otro lado Estás a 57 metros Esto es laberíntico, eh Estoy aquí arriba Sí, pues hay un problema Porque estas escaleras van para abajo Vale, te tengo enfrente ya, eh Vale Es que no sé Es que no sé a dónde hay que ir Porque te pone para allá Pero es que este mapa es más así Que yo no sé Que hay que hacer zoom Que yo no sé Que hay que hacer muchísimo zoom Ya, pues yo me estoy perdiendo Que hay que hacer es más fácil Por ahí No sé Supongo eh No lo sé Poc- yo te necesito ya de barrio Se han abierto las puertas ¡Todo bien! Dios mío Vale Si parece ser por aquí Si, que haces No le gustaría ¡La Muni! Ah, vale, muy bien, no me deja. ¿Dónde estás? Tengo una iglesia aquí. Te veo, te veo, estoy a estar tuyo. ¡Me cago en Dios! Espero que estemos por ahí. A ver, deberíamos de estar arriba, yo me imagino. Por Dios, es que este mapa es más lioso y más caótico. Porque mira, es que es un castillo enorme que yo no sé cómo... Es que esto es más hacia arriba. Empezamos en el suelo y fuimos subiendo. Hostia, estamos en el bueno. ¡Tu madre! Pues nada, espérate aquí, espérate aquí, espérate aquí. ¿Dónde estáis, hijos de puta? Ah, muy bien, joder. ¡Tú a la mierda! ¡Tú casi! ¡Ay, Dios! Cómo os odio a los de detrás. Pues odio a este que está a la ventana. Yo creo. Te tengo. Estoy muerto yo. ¿Están muertos? No, 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 no. Estoy aquí. Vale, están pasando por algo. ¡Ah, ah! Me pueden matar. Ah, bien. Me gusta esto. ¡Joder! Dios mío, que el karma es mal. Hay que ver por dónde hay que entrar, cómo subir y todo. Porque es que me estoy perdiendo en este juego ya infernal. Pero no es la que te molaba. Pues nos quedan suicidios, eh. Cuidado. Pero me pierdo. Porque sí, está muy bien que te digan, eh, es aquí. Mira, ¿sabes qué pasa? Ya, ya veo. ¡Ah, muy bien! ¡Me deja! ¿Por qué no me ha dejado salvarte? Se acabó de bugear, eh. Estaba encima de aquí y no me deja. Otra mu... Otra muerte. Otros tiros de muerte... Reiniciar el juego, o sea, reiniciar toda la misión no lo voy a hacer. Porque es que, vamos, estoy... Acuérdate que está en intermedio, eh. A ver, a unas malas se puede cambiar la dificultad, eh. Y esos dos que aparecían por ahí ya no... ¡Ajude! ¿Cómo? El de la ventana. ¿Quién me ha hecho daño? ¿Quién me ha matado? El de la ventana. El de la ventana. El de la puta ventana. ¿Cómo? Que no lo veo. No salgas mucho, a toda. No, no. Yo no salgo. No soy tipo... De gente que sale. Le di. Ah, tiene silenciador. ¿Tiene esta? Sí. Ah, pues sí Tengo una cosa rara en la punta O sea que yo puedo disparar Sin problemas Sí, eso parece Eso parece Pues yo no me voy a dar cuenta Ah, ese lo puse, es verdad Y este arma que sigue Mira, mira cómo se queda Mírame, mira, date la vuelta Este va normal Mira, ¿me ves recargar mucho Todo el rato? No No, en serio A los huevos Me dijeron Tócame los huevos Es el único arma Que no me deja disparar Vale, venga, vente Ve viniendo O sea que yo puedo utilizar esta Es que yo se lo puse Me lo di a no O sea que yo puedo ir hasta aquí Pues sí Pues sí, si te puedes cargar a este Te lo agradecería A ese, al de la torreta Perfecto O sea que al final voy a acabar siendo yo el salvador de allí El salvador de allí Tu pistola y yo franco Ahora va a haber otro arriba Hay uno ahí Le he metido un chicharro y no le ha pasado nada Sí, sí, dale, dale Dale de nuevo Dale de nuevo Buena Buah, ahora Ahora que descubrimos Ahora hay otro aquí en la torreta Ya, ya, ya Me toca a mí, no Vale, bueno Está inconsciente Hostia, pues yo no sabía que tenía silenciador en esta Es que no sé cómo hacer Es que ahora tenemos Claro, yo no sabía que Tú me decías en silencio, en silencio Claro, yo las armas en silencio son La pistola y el franco Ya O sea que yo podría intentar seguir con este Tendré que conseguir un arma así con silenciador No, pero esta es la básica Es la que me dan a mí de Ya Buah, como escucha el corazón, chaval Es que no sé por dónde hay que entrar No sé cómo hay que No te ayudo Aprovechando Aprovechando Supongo Sí Supongo que es por aquí Al suelo Au Cuidado Hay uno aquí arriba Pues hay que entrar por este patio Entonces ¿Qué haces? Hostia No Me acaban de tirar Bien Detrás Voy Voy Y ahora Taka 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 Otro Taka 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 Ahora sí cago en el otro Bien Vamos Necesito corazón Supuestamente hay que ir por ahí Hay que ir por aquí Hay que subir ahí arriba No sé cómo ¿Cómo vas de vida? A lo mejor A lo mejor Por ahí Es que Hay que Venir ahí Subete Vale Pues vamos a entrar por detrás del castillo Venga Me pongo franco Sí Tengo 19 balas nada más Es una puterísima Pero bueno No tienes Tengo 19 No Yo no tengo No tengo tantas Cuidado ahora Espérate Lo mato Si le puedo hacer yo esto Así gastas menos munición Bueno pues No te acercas Por no decir Por no decir Nada ¿Qué ha sido eso? Un siluato Es un siluato Como una alarma Venga ven Es que tú No lo llevas con silenciadores Y lo Ya Bueno Es que si me pongo esta Es una puta liada Déjame ver si tiene Entonces para la Munición del Pistola estándar Tengo un Tienes Pérdida de vida Cuidado 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 Vamos Hostia la puta verga Que os parió No y no puedo disparar Con este arma No me he dejado Se me ha liado No puedo hacer nada No te puedo ayudar No tengo munición Buah chavales Bueno 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 Hacemos progresitos No Si es por ahí atrás Hacemos progresitos Tú tranquilo Que lo estás pasando bien Otra vez aquí Por Dios El de la ventana Sabes que Yo voy a Como odio a este Vamos a hacerlo Rápido Anda Para esto se necesita Joder Cerra aquí Sabe rapidez Venga Por aquí Pero entonces ¿Dónde guarda Esta mierda? Va a aparecer Por el patio Va a aparecer Una derecha Ya Y el de ahí arriba Lo sé Por suerte Tengo una botella Para llamar su atención Yo también Tengo botella Pero no sé Para qué vale Con ese nuevo Pues literalmente Es para esto Bueno Dejo Ahora Venga Dorme hijo puta Ah bueno Pues ya si te lo cargo ¿Dónde está el cabrón? Está ahí Está ahí Pero está disparando No te puedo creer No te revivas Es que no voy No no Si no tengo Hay que entrar por detrás Como hemos hecho Viene alguien Vale ya no hay nadie más Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar Un men Pues toda la metalleta Si por la metalleta Tengo que ver Si puedo ponerle Si por quedarme Con esta Mientras tanto Y que no tenga Mucha munición Pero por lo menos Esta funciona Tú dime cuando Si hay gente Que me paro De correr Si si Para Para Por aquí hay gente ¿No ves todos los círculos blancos que hay? No, no me aparece ninguno Me aparece un Tiro abajo amarillo Aquí hay uno Aquí hay uno Dale, dale Cárgatelo por la espalda Eso voy Es que hay que llamar la atención A los que están dentro Para que salgan Porque si no va a ser imposible salir Ahí ahora puedo No, no me sale Sin punición Vale Pues ahora me quiero poner Este arma Vale Y ahora Si yo recargo No me deja Es la Es la secundaria Que putada Vale Ahí hay gente Cuidado Por la derecha Yo te lo tiro al suelo Ala Venga Al suelo O al carallo A ver Hombre Alucinas Ahora dentro Ahora dentro va a haber gente Si pero esto tiene que ser ¿Puenajo? Es la secundaria ¿Es la secundaria Me acabo de coger el arma de ellos y al final cuándo se acaban las balas. ¡Cuidado! ¡Hostia puto! ¡Oh! 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 ¡Hala! Espera que si hay algún problema... ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Nos mataron a los dos de un minuto! ¡Otra vez! ¡Venga, Jaimoto, que esto se puede! No sé yo ya, ¿eh? ¡No confíes en nosotros! ¡En el Team... ...Yoshimoto! ¡El Team Queso, ¿no? ¡Ey! ¡Estamos más arriba! ¡El Team Yoshimoto! ¿No quieres un Team Yoshimoto? ¡Joder! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No va! ¡Esta arma ahora! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Que está puesto en 200, tío! ¡Lo voy a dejar en... ¡Caro! ¿Lo dejo en 100? ¡No! ¡Que es... ¡Que es una distra semana! ¡No! ¡Tú! ¡En 100! ¡No! ¡Está bien! ¡Es que yo lo moví! ¡Hala! ¡Ya está! ¿Habrá algo por aquí abajo? No... No... No lo sé... Hay un cortacad... Un cortacadernos... ¡Ah! ¡Píllalo! ¡Píllalo! Y aquí hay munición... ¡Bien! Entonces... Y podemos abotear el motor... ¿Quieres abotear el motor? ¡No! ¡Venga, ven! ¡Para llamarle la atención! ¡Para que salgan de fuera! ¡Porque están muy encerrados ahí, eh! ¡Ven! Mientras tanto... Si es que saben dónde estamos igualmente... O sea, que te da igual... Sí, pero si haces más ruido, pues... A ver... Habrá que subir... Es que no... Estamos... Abajo... ¿Dónde está este? Tengo una... De fusil... Hay que ir subiendo... Vamos... Voy a subir por aquí... ¡Cuidado! 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 ¡Que me están detectando! No sé quién, pero me está detectando... ¿Dónde has subido? Vale... Ah, vale... Por esta escalera... Por algún lado... Pero en la reunión... ¿Dónde coño es? ¡Su puta madre! Eso quiero... Eso quiero saber... En la casa del señor... Vale... Aquí da bien el Franco... ¿O no? Espera... Tomad por culo, hostia... ¡Mátalo, mátalo! Es que ya me están poniendo... En el otro lado... En el otro lado... ¿Dónde? ¡Márcalo! Se lleva un silenciador... ¡Vale! Pero no lo puedo dar... Porque está justo detrás del... No lo puedes dar... El tiro de aviso... Lo ha llevado... Creo que sí que se llevó... El golpe mío... No... No te puedo decir... Porque... Vamos a seguir subiendo... Por si acaso... No sé dónde es... Pero... Vamos a seguir... No va a venir... Yo sigo subiendo... Es que no sé dónde es... ¡Sigue subiendo! ¡Esto es enorme! Pues... Yo qué sé... Por si acaso... Me ajusto... Averigua dónde se celebra la reunión... ¡Noooor! Estoy aquí... Estoy aquí... Estoy aquí... Ven... Bueno... Haría que te pudiera mover... Mmm... No estaría mal... Llamo la... La atención de ellos... Espera... No... Aquí, aquí... Yo sí... Y otro enfrente... Otro aquí... No te mueras... ¡Hijoputes! Uno ahí... Si me la me mata... ¡Bueno! ¿Y cómo me ha entrado eso? Bueno... Nos vamos subiendo... Ya no... Ya creo que ya estaremos arriba, ¿no? Sí... Hay que subir ahí arriba... Ahora es cuando me empiezan a matar a mí... Cada vez te aparezco... ¿Te imaginas? Ahora es cuando empezamos otra vez... Cuando le das a reiniciar... Y nos fastidia hasta la misión... ¡Cállate, cállate! Que no... Uy... No, por favor... No, por favor... Venga, a subir... Yo he empezado a subir... Hay que seguir... Aprovechando el ruido de la avioneta... Espera... ¿Cuál te mató? ¿El de la derecha? Espera... No tenemos bombas de eso... Sí... Pero se me ocurre una idea... Ah, no... ¿Por qué me sale que no tengo...? Me sale que no tengo carga de moral... Un momento... Carga de moral... A mí sí que me falta carga de moral... ¡Qué bonito, tío! Es increíble lo que hacen con los... Vale... A ver si puedo buscar algo... ¡Ah, mira! Tengo la llave... Abra la puerta, entonces... Y por ahí ha habido... Sí... Eso quiero mirar... Espera, que hay más gente... Bueno, al final... Parece que yo no me iba a mover mucho... Y al final estoy... Estaba guiándola... A lo mejor hay algo por aquí... Vamos a ver... No... No parece... No parece... Vale... Ah, y Pyme seguramente me habló por el... Por el... Puede ser... A ver... Yo voy a subir arriba... Un momento... Quiero ver qué hay aquí... Ah, puede subir... ¡Ah, mira! Ya... Míralo... Bueno... Recuérdame que Crane... Lo voy a... Lo voy a quitar... Lo voy a bloquear... ¿Dónde estás aquí? Espérate... Crane, te... Crane es muy chulo... Creo que con la llave puedes entrar... No, no puedes... No te deja... ¿Yo? Ah, mira, tengo las cargas... Tengo las cargas... ¿Dónde estás? Tengo cargas... Tengo cargas... Un momento... Está abajo, ¿eh? Quiero mirar qué puedo hacer desde aquí... ¿Y qué hay aquí? Elimina a los instructores de la Academia... Yo puedo... Yo no tengo el financiador... Ya, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Espérate... Quiero mirar qué hay aquí arriba... Solo quiero saberlo... Una campana... Es un campanario... Ah, mira... Hay balas... Un arma del que puedo coger munición... Un arma del que puedo coger munición... Vale, perfecto... ¿Ves? Mira... Está todo esto... Vale... Eh... Vamos a hacer una cosa... Tú eres el señuelo... Y yo disparo en la cabeza... Ven... No, no... No es necesario... Ahora vas a ver mi... Cuál es mi plan... ¿Vale? Sí, cuál es mi plan... Que no me deja bajar... Que me... Tú no sabes cómo me está haciendo... No... No... Que no... Mira... Ahora... Cuidado, eh... Cuidado, cuidado... Vale... Me hice daño... Mi plan... Tu plan... Eh, ¿te han abierto la puerta? Un momento... Porque se han abierto todas las puertas... A mí me falta una por bajar, eh... Espérate... Es que se han abierto las puertas... ¡Aquí! 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 Es que me los conté de frente, eh... Si no... Un botiquín... ¿Estás muerto? ¿Tú cuánta vida tienes? Tengo, tengo... Yo tengo tres, eh... A ver... Ahora hay que coger... Lo que hay aquí... Los dos... Una granada... Una venda... Ya está... Esas flip partes conmigo, eh... Me los encontré de frente... Y menudo a host... Ahora hay que escapar... Hay que escapar... Hay que escapar... Venga... Una hora y cuarenta minutos... Más... Lo que se ve... Pues lo hicimos bastante bien, eh... Por los ataques... Venga... Vamos a escapar... Tadito... 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 Escapemos... No podían hacer las escaleras que van... ¡Hostia! Había uno... Ya, ya, ya... Me cago en Dios... Solo por mirar el mapa... Uff... Hacia la otra esquina... No sé... Venga... Vamos... Vale... Ya tengo el mapa... Aprovecha que se puede... Que hay ruido... Hay que... Hay que bajar... Por aquí supongo... Cuidado, eh... Que no muere... Pinchoso... Ahora, ahora... Ya está... Ya está... Bueno... ¿Quieres que te confese? A ver... Te confieso... No... A mí no confieso... Nada... Venga... Nos falta el confesionario... A ver... Venga... Hay que seguir bajando... Voy a seguir cogiendo... Granada al máximo... Dos vendas... Dios... Bueno... No... No... Nos hemos metido... Ven por aquí... Ven por aquí... Por aquí... Mierda... Vale... Por aquí... Mierda... Corre... 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 Vale... Vale... Hay que bajar... A mí los botones... ¿Ves? ¿Ves? Lo que te acaba de pasar... A ti... Me pasa a mi equipo... Ahí está el de abajo, eh... Porque me ha hecho daño a la escalera... Oye... ¿Cómo? ¿Dónde estás? Te he perdido... Ahí estás arriba... No... Estoy aquí abajo... Vale... Te veo la... Bájate... Antes de despejar... No... Tomás... Ves... No... Hay otro del otro lado Y si hay algún problema ¡Hostia! ¡Tu puta madre! No Vale, todo tuyo Así no tenemos que irte al botiquín Ahora hay que correr, hay que correr Venga Merda No me jodas, ¿por dónde? Detrás Vale ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Yo sí? ¡Voy! ¡Boom! Venga, yo sí Venga, que acabamos Este parece bastante más sencillo salir de aquí, ¿no? ¡Merda! ¡Oh, tío, que no! ¡Venga! ¡Corre, corre! Está fundido, Miguel, con un ángel No se te sube mucho el pulso, ¿eh? ¡Ostras! A ver cómo llegamos hasta allí, ¿eh? Vale, ahora tenemos el reto de que aquí hay gente Y un franco tirador apuntando ¡Qué bien! Vale, me encargo del franco El franco si quiere Lo tengo en el punto de mira ¿Dónde? Vale, buena Bueno, aquí hicimos los dos buenas cosas, ¿eh? ¡Uy! Otro franco Vale Me cago en Dios No, mira Sí, te ha ido la flampa, ¿eh? No, a mí nunca Hay gente En la playa En la playa Sí En la playa y detrás de esta planta Ahí, ahí, ahí Pues le he dado, tío, pero no, no, no ¡Corre, corre! ¡Corre! No, 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 no Yo sí me cago en tu padre ¿Qué pasa? Venga, tío, hay que seguir Hablas igual que dos mil Hablas igual que dos mil ¿Qué, qué? Que de gameplay Ahora me he perdido un tres Venga, tío, que hay que seguir Hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir Corre, 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 corre Frena Espérate Sí, vamos a frenar un poco Para bajar el pulso ¿Cuál es tu media corriendo? Mira Aquí hay Hay un puto flanco Uno en la playa Vale, el de la playa me lo puedo cargar Hay uno en la playa Otro aquí Doscientos metros ¿Qué tienes que poner? ¿Algo más? ¿O doscientos? No, que pongas la distancia No es suficiente Un momento Luego Franco tirador allí Doscientos Ya está Eso ya no está ¿Qué haces? No, ¿qué haces? Matarlo No, toma por culo Dale 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 Antes Anda No hace zoom ¿Y el de la playa se le va afuera? Lo tengo en el bandito Punto de mira Eh Cabrón Pero es que cabrón eres Si yo tengo silenciado el puesto Tócate los huevos No A Yoshi no Hay que moverse rápido Yoshi Porque van a venir por detrás Bueno, pues por detrás que se coman a esto Se ha visto con antelación Eso es Pero los detrás ya están medio jodidos Los detrás vienen Aún están Ah, está ahí Toma Gilipollas Uno, dos y tres Hasta luego Doble baja Hay que buscar La versión express Vale, voy a hacer la misma de antes A ese tío lo tengo yo pillado Ahora Falta otro Venga, ya nos queda poco Nos queda poco No, aquí hay dos Voy Aquí hay uno Aquí hay dos Aquí hay dos abajo Cuidado, eh Oh, no los veo ¿Dónde están? Madre mía ¿Dónde están? ¿Más metido? ¿Más metido? Es que no te puedo marcar Que es la putada Madre mía Pero tú viste lo que me ha venido Madre mía No lo he visto, yo sí No lo he visto Pero no falles Lo primero No falles balas, ¿vale? No fallo balas Hemos estado arriba Hemos estado Ya no Ya estamos en combate El de abajo, el de abajo, el de abajo Se me pasa Vale Voy a parar las TNTs Dios Disparas tú y se pone a vibrar mi mando Gente enfrente y gente detrás Gente detrás, eh Pues si hay gente detrás, corre Muévete ¡Ah, qué tirado! ¡Ay, qué costito! ¡Cómo vivresti! ¡No! ¡Vale! Ven ¡Vamos! Me acaba de matar ¿Cómo? ¿Cómo? Si le he dado la higriada para matarlo Vale Yo lanzo una piña para atrás Pero cuando bajemos No, deja una Voy a dejar minas antitanque Sí, pero van a estar muy arriba Ok Claro, esa es la gracia Dejarlas ahí Un poco Ahí, ahí, ahí Una aquí Y otra aquí Luego voy a dejar Minas antipersona No Yo ya no tengo minas antipersona No son de la pestaña No son de la pestaña Vale, voy a poner esto A ver Yo tengo aquí Lo siento mucho Pero hay que utilizarlo Como está desde delante Dos minas antipersona Por aquí Ahora muévete Voy a dejar a los flancos Porque tampoco nos están Dando La vida Hostia Ya También Eh, 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 eh Por detrás Sí, pero es que ahí no Ahí no llegan Hay que ponerle las minas más en la escalera Porque van a disparar desde detrás Da igual, no llegan Da igual Venga, tú tira Venga, que nos hacemos las dos horas Aunque sea Que Que yo mate al El El Mira, sabes que? Vale, ya las puse Vale Cuando apunto para arriba Me cago en ti Vale, baja Baja Tío, que no, no No puede ser que no dispare Ah, es porque está puesto en 200 Baja Ya Eso lo tienes que mirar muy bien Tengo que trabajarlo en Tengo que trabajarlo en pie, tío Claro Vale, al suelo Ah, que también hay gente por ahí Ah, bueno Ah, bueno Oh, toma Premium Vamos Vamos, Yoshi Vamos a taparnos, anda Oh, la, 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 la Ostia, Dios mío Tenía puntería y le di Tenías puntería TNT Vendas Minas Minas Ah, que hay uno Vienen de arriba, vienen de arriba, vienen de arriba Pues corre Sí Toma por culo, joder ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, mierda El puente Más adelante Ya, pero no me estás dejando moverme Joder No Y no vamos a poder bajar del puente, ¿no? Sí, 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 sí Se puede, Yoshi Joder Joder Tío Voy a poner una mina de... Antitanques arriba Déjate, déjate de minas Déjate de minas Ah, pues ya no, ya no, ya no tengo minitas Pero sí que tengo... Madre mía, chaval Uy Espérate que no la activé Me encanta ver la cara Ya ves No, cuidado Que está puesta la bomba Se activó la bomba, pues justo, eh Le has dado tú No, yo no he hecho nada Ya, ya, pero le has disparado y no sabía si se había activado la bomba Yo... Yo no he hecho nada Anda Izquierda Detrás Joder, me cago en tu padre A esa esquina, a esa esquina ¡Hala! Y luego... Dos menos Gua, chaval Lo que hay que hacer es... Correr Corramos O sea, me da muy mal correr Sí Corramos Venga Yo me encargo de este Ala Merda, me atacaron abajo, eh ¿Dónde hay? ¿Dónde? Ni idea, arriba Voy Voy Vamos, 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 vamos Esto no puede acabar Corre, 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 corre Vamos Si tienes vendas, déjate las equipadas Buena Buena Oh... Ahí no lo hubieras matado Te hubieras dejó gilipollas No Vamos, vamos No tengo más vendas, eh No, pero tú sigue Pilla la munición que necesites Una granada, vamos Ostia, pues esta para hacerla con... Con el tontito del bote Madre mía Míralos Míralos Míralos, si es que desde aquí se les ve Míralos, si es que desde aquí se les ve Molaría que estuvieras tú conmigo aquí en la que te mando de novio Ya, eso es muy valido Bien, Jaimoto, bien, bien Ahí estamos Ahora sí, siguiente misión Bien, yo, ¿qué? A ver A ver Der Schatten war en Beaumont-Saint-Denis Und wir haben ihn verloren Eh, wahrscheinlich Wir müssen vom Schlimsten ausgehen Dass er von der Fabrik in Madre Sack weiß Verdoppeln Sie die Sicherheit Die Fertigung muss laufen Operación Krake wird nicht durch einen einzigen Mann gefährdet werden ¿Qué, qué, qué, qué? Academia de espías, Fabián Eh, 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 yo soy... Compañero, tú eres letal Asalto No letal Eh, yo estoy en el medio, eh Yo estoy en el medio, eh Yo soy el... Yo soy bastante Yo soy letal Soy letal a tope Soy letal a tope Yo soy... Asalto Yo soy... Centralista No, tú eres... Tú estás creando más como... Entre letal y... Entre asalto y no letal Soy lo... Lo justo Sí Soy perfecto Ahí Hostia, qué mapa más Jungo Dale para atrás No sé, pero pon el... Pon el siguiente nivel y ya está No, más ¿Cómo es otra cosa? Jajajaja ¿Cómo que otra cosa? No, 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 no Quiero hacer otro Son las tres de la mañana, eh ¿Has de dónde quieres llegar? Bueno, ella también, claro Cuatro A ver Pero... Es que no es el cuadro ¿Cuál es el cuadro? Fábrica de guerra Fábrica de guerra Uff... Llobida a siete ¿Crees que nos daría tiempo? Ni de cono No No Nos llevan nueve días Que hacer el juego A este camino Nos llevan nueve días Ya, este camino Ya, pero claro Yo me voy el lunes Y yo en... Dónde me voy No voy a llevar el portátil Por visto de vacaciones Ya A ver A no ser que me invita desde el móvil Pero uff... Qué peña... Qué fermazo Dejiste ser el lunes Sí, me voy el lunes Fuf... Pero no vamos a ser capaces de hacer... Hacemos... Tres como mucho Vale... Por eso te digo Si no unas malas Separarnos Y que cada uno lo acabe... Nooo... Yo te puedo esperar, caraja Yo también Que... Yo puedo hacer happy fee Eh... Pues sí, es verdad No te vendría mal ¿Para qué? Para matar a todo dios No te vendría mal A ver, espera ¿Cómo se personaliza el arma? Pues sí Me ha salido el juego Cómo sé si... Habilidades de campaña En equipo... En equipo y personalización lo puedes hacer, eh Vale... Pues esta debe llevar silenciador Comisión especial cerrado No perforante Potencia ¡Hostia! Escucha... Escucha... Me pone no letal Perforante Y... Punta blanca Y la de punta blanca Me pone potencia de 20 Se la pongo, ¿no? ¿Pieras? Si no, es mejor ¿No? Supongo, eh Cosmético, fabricación... No sé, pero madre mía... Esto... Cañón estándar Voy a cerrar yo el juego Pero yo no llevo silenciador ¿O sí? ¿Ahora qué vas a hacer? Yo sí No sé Fren... Fren... Boca... Freno... MK... 1 voz Vale, sí que ya va a silenciador Es que calor... Es que calor... Metralladora... Culata estándar... Boca... Ah... Que no puedo poner el silenciador... No puedo poner el silenciador... Neno... No, no deja... Bueno... Le puedo poner munición especial... Y le pongo la punta blanca... Es que... No... Es que el punta blanca parece que da más potencia... No sé... Pero... Míratelo bien... O sea... No letal... Pone... Nada... Distancia de audición... Ah... Vale... Distancia de audición... Cascos... Uh... Si... Pasado... Si... Pasado... Me faltan los TLCs... Vale... Si te lo he dejado... Es que pone... Distancia... De audición... 74... 98... No puede perforar cosas... cascos ni madera alcoholes salen en los de pero tú dices de poner es que si le pongo esta munición especial 1 se escucha más lejos ya no sé tú se lo pondrías o no se lo pondrías la verdad ni idea a esta que vaya así ya está este hay que jugar este lo tengo que jugar aunque es el de la nube deluxe ultimate me acaban de echar fuera otra vez como que te han echado fuera de qué intentar reconectar mierda me echaron por el juego ahora me voy a por dios 115 battlefront 2 cuánto te ocupa cuánto es que son casi 100 gigas de juego el 2017 mira el franco se lo voy a dejar seo 3 es del 18 en los scores online del 17 el payday 2 2015 nos hacemos el viaje remoto need for speed 2019 como es talad cuál ese fue el último el need for speed hit que fue de los últimos que salió parece a ver lemnis gay 2021 este antes este lo vi y tenía una pinta bueno despídese de mi gentiña despídese de mi gentiña que voy a cortar ya ah pues nada chicos que tienen que esperar mañana mañana estaros pendientes porque estará Yoshi sobre la misma hora que hoy entonces pasaremos a la misión número 4 y así hasta el domingo bueno esperemos que nos vaya a ver las ¿cómo se llamaba? bueno mañana no ¿cómo se llamaba Yoshi? ¿qué es la fáfrica? la 4 pero no se le sé no se bueno sí la 4ta misión la 4ta misión y y a ver si nos da tiempo a una quinta esperemos que sí si no tardamos tanto como hoy yo mañana tardo muchísimo yo por mi parte me despido suscribiros a su canal os dejo ahora con con Yoshi y la despedida ¿no? darle mucho amor sí despídete ahora me muteas a mí ya está bueno venga va bueno pues muchas gracias a todos chicos el juego es un juegazo sé que los tujuanos 60 y 70 pero es muy buen juego intentaré volver a traer el Be Happy Feet cuando este hombre se vaya el lunes lo acabamos y a ver si después o sea 4 5 6 lo tenemos así que nada muchas gracias a todos y nos vemos seguramente mañana venga hasta luego